La pesca del sábalo, yo me imagino que todavía en este momento, mucho más en el pasado, es realmente la actividad pesquera más importante de Bolivia. Y a lo largo del río, en todo el tramo del río, en la parte boliviana, hay varias comunidades que tienen la pesca como una actividad económica importante en el momento en el que se puede hacer pesca comercial y la pesca de subsistencia es definitivamente fundamental para muchas de las comunidades, no solamente de pueblos originarios, sino también de criollos y mestizos que viven en la orilla del río.